Piense en esto, con este hermoso, pero sin lugar a dudas, bizarro atardecer, quiero comentar con ustedes el nuevo escándalo, el más reciente titular de los encabezados del devenir y la decadencia del ser humano. Obviamente, como ustedes saben ya, estoy hablando de la guerra de palabras y declaraciones entre Kim Jong-un y Donald Trump. Uno, dictador creído cuasi-dios de un régimen de un muy pequeño país llamado Corea del Norte, del cual en realidad sabemos muy poco. El otro, un payaso del infierno, un magnate que heredó una fortuna que a su vez fue hecha a través de la corrupción, la mafia y los negocios sucios de las bienes raíces. Un payaso del infierno que literalmente no es más que eso. Un individuo que surgió del mundo del espectáculo de la televisión más corriente, enajenante y falta de calidad que puede existir en los Estados Unidos. Mucha de la cual es tristemente copiada o retransmitida por cientos de países alrededor del mundo. Donald Trump no es más que eso. Y muy, muy desgraciadamente, los Estados Unidos de América, que siempre han sido un imperio carnicero y laborador, que no tienen nada de positivo, son todos responsables porque tienen un líder que es el capitán de la vida. Y ellos mismos se han puesto a temblar de miedo, junto con muchos líderes del mundo, no solamente líderes políticos, sino líderes sociales, líderes religiosos, líderes del arte, líderes intelectuales y académicos, líderes morales. Todos han ido declarando uno a uno en tan solo 48 horas que que tienen miedo, que tenemos miedo. En esta ocasión, las declaraciones hechas por el payaso del infierno recono. Rebasan ya cualquier posible retórica natural, entre comillas, o normal cuando existe un periodo de tensión entre países antagonistas. Su fuego y furia ya le dio la vuelta al planeta millones de veces. Ya se convirtió en trending topic, como nunca antes ningún otro tema había logrado llegar al número uno de esos trending topics del internet, de los hashtags de Twitter y las redes sociales. Mucho se ha discutido. Yo lo mencioné en un video anterior a este, el día de ayer, que su frase parecía haber sido sacada de la maravillosa serie de televisión Game of Thrones o Juego de Tronos. Lo más curioso de todo es que no fui el único en pensarlo así. Hay un analista excelente que dijo lo siguiente. Bueno, esto es mucho peor que eso. Y no puedo creer que estoy hablando de un presidente estadounidense que descendería a las profundidades de decir cosas como lo que uno escucharía en Game of Thrones en en order to make that his public diplomatic position. It's absurd. Porque un ser humano tan despreciable, tan bajo en coeficiente intelectual, tan poco inteligente, pero tan astuto al mismo tiempo como lo es Donald Trump, tal pareciera que sí lo hubiera tomado de él. Pero eso no es lo peor. Como respuesta, Kim Jong-un ha amenazado con lanzar cuatro misiles a las islas de Wuhan, declaradas territorio estadounidense, donde obviamente existe una base militar con sus miles de efectivos militares y sus familias, más los casi doscientos mil habitantes de esas islas. Pobres habitantes de Wuhan, indirecta e involuntariamente se han convertido en protagonistas, en carne de cañón encarnada. Han sido secuestrados. Son hostages de una de las peores situaciones internacionales jamás vistas en los últimos cincuenta años. Y no dicho por mí, dicho por analistas como el que les acabo de presentar, o por personajes como Chris Hedges, un periodista el ganador del premio Pulitzer, excelente analista y filósofo. Y por muchos otros, estamos realmente al borde de una locura. Estamos al borde de caer en un vértigo, en un torbellino que nos va a asumir hasta el fondo, sin poder jamás regresar. Y aún más, aún peor que todo esto que he dicho, es el hecho de que el día de hoy, 10 de agosto, Donald Trump se ha atrevido. En su narcisismo y en su megalomanía, que no tiene paralelo. Se ha atrevido a declarar que ese berrinche, esa declaración del fuego y furia, no es suficiente. Se ha atrevido a declarar que posiblemente se necesita algo todavía más duro y fuerte. Escúchenlo ustedes mismos. No nos queda más que esperar. No nos queda más que esperar. ¿Qué podemos hacer? Aparentemente no hay solución. No hay esperanza. El sistema de control mundial está roto dentro de sí mismo, pudriéndose desde adentro. Ellos mismos se salieron de control al querer crear un nuevo orden mundial con el cual pudieran, reiterándolo, controlarnos a todos para siempre. Su avaricia no tuvo llenadera. Su avaricia no tuvo llenadera. Su avaricia no nos ha dado la oportunidad ni siquiera de respirar. Y no lo hubiera nada. Pero también se los va a comer a ellos. ¿Y ahí queda? así como esos hermosos gansos que acaban de cotizar que hermoso, que vista hay que dar la pesadilla que va a decir mañana este hijo de perra con que nos va a salir ahora no nos queda más que literalmente rezar en cualquier religión, crees espiritual, moral agnóstica, atea y disfrutar de momentos como este que muy posiblemente y sin querer ser amarillista o fatalista pueden ser los últimos si a unos imbéciles como Donald Trump o Kim Jong-un se les ocurre perder la cabeza aún más de lo que ya la han perdido y obviamente lo digo de manera retórica porque ojalá pudieran perder la cabeza precisamente como en Cuervo de los Tronos tal vez eso nos salvaría piensa en mí y tan SLiche Maldito 巻ol en mi y сл p en mi p